Vamos con la primera vez en la historia que un papa denuncia abiertamente algo que es bien sabido, que a través de la historia un sinnúmero de monjas han sido usadas como objetos sexuales, nada menos que por sacerdotes. Las monjas, que son esposas de Cristo, que juraron que jamás serían tocadas por un hombre, aseguran que estos asquerosos depredadores las ultrajaron a la vez que rompían sus votos de castidad y ellos se convertían en criminales. Hay que reconocer al papa por hablar de ese tema públicamente por ser el primero, pero también hay que señalar que no lo hizo de la manera contundente con la que debía haberlo denunciado. Aquí la denuncia. Después de su histórica visita a los Emiratos Árabes Unidos, un país de mayoría musulmana, el papa admitió que la iglesia tiene un serio problema, el abuso de monjas católicas por parte de sacerdotes depredadores. Pero hay un problema. Hablando en italiano, el papa añadió que estos abusos continúan, así como los esfuerzos por erradicarlos. Y dice que hay varios religiosos que han sido despedidos por esta causa. En el año 2005, una congregación de monjitas fue desmantelada por el papa Benedicto. Ahora Francisco reveló que eso se debió al abuso sexual del cual fueron objetos las monjas por parte del fundador y por miembros del clero. A todos ellos los acusó de mantener a las monjas como esclavas sexuales sujetas a sus manipulaciones. El maltrato de las dones es un problema. El papa concluyó que la iglesia no se puede refugiar en la negación. El santo padre no mencionó nombres, países ni detalles. Pero en los últimos años, monjas católicas en India, África, Latinoamérica e Italia han acusado a sacerdotes de abuso sexual. Y la semana pasada, la revista del Vaticano mencionó que las monjas que salieron embarazadas tras ser violadas por sacerdotes fueron obligadas a abortar, lo que para la iglesia es un pecado mortal. En noviembre, la organización que representa las órdenes religiosas femeninas internacionales denunció públicamente la cultura de silencio y secreto que contribuye al abuso. Y exhortó a las monjas a denunciar cualquier tipo de abuso ante las autoridades en vez de ir a sus superiores y obispos, que podrían ser ellos mismos los abusadores o al menos cómplices. Muchos de los casos de abuso han salido de África, donde hay reportes de que durante la epidemia del SIDA, los sacerdotes que temían infectarse con el virus al estar con mujeres locales buscaban a monjas para tener sexo con ellas. En Malawi, los sacerdotes dejaron embarazadas a casi 30 monjitas de una misma congregación y cuando ellas se quejaron con el arzobispo, las echaron de allí. El año pasado, una monja en India acusó a un obispo de violarla en numerosas ocasiones durante un periodo de dos años. Muchos sacerdotes celebraron cuando el obispo salió libre bajo fianza. Bueno, la tragedia en todo esto no es solo que el abuso ocurrió, sino que hubo un encubrimiento a gran escala, así como sucedió con los cientos de miles de niños violados por sacerdotes durante décadas y, por supuesto, el que encubre y calla es cómplice. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.